un saludo gente bienvenidos a comic story le vamos a dar así del tirón y bueno nos enteramos un poquito de la historia un poco por encima estamos en nueva york somos una especie de dibujante que ahora mismo pues bueno lo veremos ahí y en medio de nuestra creación de un cómic pues por algún motivo alguien nos mete dentro está la ratilla la iremos a ver ahora pues eso la noche de los mutantes episodio 1 este juego realmente es de los mejores que tenía vale la sega en cuanto a historia por origen en la originalidad vamos a controlar un personaje el set de movimientos de un pollo así complicado para saltar hay que darle un botón vale entonces podemos hacer cosas diferentes como tirar hacia abajo en mi caso con el mando este de xbox y hacer la patada baja y si tiro hacia arriba también se agacha y le puedo pegar vale y cuando le pego pues me hace un canchito hay que controlar bastante el nivel de vida porque aquí cascan bastante y la regeneración como a menos que seamos pociones va a ser difícil de que nos vayamos por andar tenemos bloqueo también pero bueno que no creo que compense demasiado y bueno por si no lo comentaba le voy a echar un vicio seguramente nos maten vale a la fase 1 o fase 2 ya lo estuve probando por aquí y bueno por si no lo he comentado le voy a echar un vicio seguramente nos maten vale a la fase 1 o fase 2 ya lo estuve probando en el ayer y bueno eso que si caemos lo intentaré durante un ratillo pero más de media hora lo vamos a pasamos a otro juego y le echamos a ver para coger la poti el ratón no sé si es que me da puntos pero bueno lo tenemos ahí la palanquita la palanquita pero es que me quita vida saltaba esto salía esto del bidón y había que cargarse este lo podemos matar mientras está bien enganchado o metiéndole ganchos por qué no sé por qué no se lo queda demasiado a ver para mi lado hijo de puta vale abrimos la caja la compuerta aquí abajo yo sé que hay bidones de acuerdo entonces a ver si nos dejan ahí está moverlo un poquito que explote y ya está solucionado porque si no ya os digo que hayamos aquí sobre un par de bidones de fuego no sé si eran y nos jodían bastante a ver vamos a hacer esto que va a molar que va a molar que va a molar espabilaos a ver a ver a ver si le daremos no a ese tío a ver si no seremos gilipollas de puta madre pues vale la fase completa venga tenía que venir de esta a tocar los huelecillos hola por una fase completa digo yo bueno bueno turner y eso bueno no sé si está copiado pero en earth world gym también hay estas tipos de animaciones estas referencias así rarillas que lo intentaremos ver vale el earth world gym ya me lo pasé un par de veces desde que salió la seca mega live entonces bueno no me apetece tanto pasármelo entero sino enseñarlo pero es de los divertidos también a ver a perder vida aquí como en subnormal y para y 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 antes de que comiencen a salir mierdas pues nos cargamos los nidos y y y y y y y una cosa una solución hubiese sido pues eso patear algo en que la que hacía contra el ventilador como no me quiero por joder demasiado la vida lo vamos a reventar así y ya está vale hemos parado los ventiladores no sé si se rique o no y ok de esta caja pues la misma jugada y 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 La última vez fue por aquí arriba. Me gustaría repetirlo, si. Más que nada, por saber que me espera y, vale, reponemos los explosivos. Lengao. Uy, tranquilito. Y me da. Joder, macho. Si te estoy metiendo aquí en esquive... A ver el coleguilla. Amigo. Pues está guapo lo de la ratilla. Joder, espera, tío. Joder, jame, jame, jame. Te lo damos por culo. Vale, nos obligan para abajo. Veis que con la coña, eso, pillamos los toquecitos y nos baja la vida y aquí no hay manera de curarse. Por lo menos por ahora. Aquí hay que hacer coincidir los relojes. Entonces, a ver. Este y este. Para abajo. Venga, nos toquecitos ahí. Venga, nos toquecitos ahí. Venga, nos toquecitos ahí. Vamos a ver. Muy bien. Siguientes. Estos son facilillos, eh. Se notan. No sé cómo pegarán, porque no sé si les dejé que me pegase la última vez, pero... Los calentamos y a tomar por culo. Vale. Limpito. La puta madre. La puta madre. Macho. Vale. Lo matamos. Ok. no te mientes querer morirte Por fin macho, un puto bobos de los cojones Yeah, man No sé esto, ¿serán cinco episodios o algo así? Tampoco es que no creo que lo quiera averiguar hoy La ratilla What this rock is? Vale, estamos con la vida llena. Quizá me mataron la última vez antes de llegar aquí Vamos a aprovechar la rata un poquito más Vale, ahora que esto está aquí Por no Suficientemente bien, ¿no? Supongo que no. Pues joder, tío. Si me tienes que dar por todo Y dale Joder macho, un puto pesado de mierda Ven para aquí, amiguetes Y me baja la vida, ¿eh? Joder de puta Vale Me lo voy a guardar un poquito porque no sé cuánto curaba Eh, hola Vaya puta locura aquí Coño, que hay un nido Pues estamos jodidos, ¿no? Pues estamos jodidos, ¿no? Coño, que hay un nido Con esto tenemos que coñir Vale, lo entiendo Me cago en su puta vida Que si, coño. Vale, y los de aquí qué, ¿pegando o algo? Bueno, ahora puedo saltar, pero no los empujen. Vale, feina. Vale. A ver, lo sé, lo que quizás sería para abajo sería menos camino, el tuyo, pero... ¿Hola? ¿What? Ahí tú... No, no entiendo. Joder macho. Estas mierdas de mecánicas que te quitan vida. Ok. Ah, ¿y ahora qué? Joder de puta madre. A ver que aquí está la botellita. Esta... Digo, lo sabía. Gente, vamos a palmar entre el 2-1. Encima ahora si palmo creo que ya se acaba el juego. Así que... Buah, sí. Y combate de boss. ¿Hola? ¿Alguien me quiere matar? Please. ¿En torneo de Kung Fu? Sí, sí. ¿Dónde está el templo? Debes estar plumbiando. A ver en qué momento me parten aquí el objetivo. Tienes mucho. Ahí. Vamos ratilla. Entre los dos. Este me va a matar el desgraciado que se va a venir. Con puta. Venga ratatui. Venga ratatui. Ahí estamos ratatui. ¡Ah, tío! ¡Hola! La madre la parió. ¡Adiós! ¡Adiós, gente! ¡Bye, bye! Pues esto es Comic Zone. Antes estaban los putos juegos estos así de arcade que o te lo pasabas o a repetir, a echar una monedilla. En nuestro caso... Bueno, pues mira, repetiré todo el episodio. En nuestro caso pasa esto, que está el boss final y nos mata. Vale, pensaba que se acababa del todo. Quizá hemos tenido aquí, no sé, una vida extra. Esta vez vamos a probar el camino secundario y a tirar un poquito más de la rata, ya que la tenemos por aquí. Voy a tocar los huevecillos en la rodilla. Ahí va. ¿La encontraremos de abajo? Esto ya no lo sé. Coño, puto ninja. ¡Ah, no sé! ¡Ah! 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 Pero si nada mal dado. ¡Tracias! ¡Ah! ¡Ah! Tío, ¿dónde vas con el puto ram? Espera, ¿qué pasa aquí? ¿Está en modo esto ultra chungo o qué? Joder macho, se están flipando eh, ya demasiado. Encima, iba a probar lo del avioncillo este. Tío, que parece hasta un puto boss. Loco. ¿Pero qué ha pasado aquí? Poner notas. Alá, por acción. No flipes, coño. Me cago en su puta vida, el bicho de los cojones. No me hagas pegar la pierda es que está ahí bien puesta. Estamos con el problema de la rata eh, que no la localizo. Si ha caído, ha caído justo ahora a la izquierda. Aquí está. Pues vale. ¿Y ahora qué? Ratilla. Ah bueno, si iba a hacer lo del avioncillo este. Que nos quita vida, cuidadito que a la vuelta nos jode. Estamos en las mismas. En las mismas es lo peor, porque en ese toquecillo. Tiene de tests. ¡Si! 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 Y ya! ¡Si! 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 Ah, tío. Que me tengan que pegar estos. Deja a la puta rata que no es solo, coño. Nooo, me mataron. Pues ahora sí que sí. O es game over o se acabó. Live del fin. En el cuerpo de carne y huesos. Voy a derrocar el mundo, no supongo. I'm going to rock. Bonito saber. Nice knowing you. Bueno, es bueno conocerte. Pues ahora sí, gente. Oye, me han dado otro train. Quizá por haberse pasado de fase. Ni idea. Pero bueno, esto es Comic Zone. Ya veis aquí que hay vicio, ¿vale? Si os lo queréis pasar. Pues aparte de ser uno de los clásicos, que tiene una historia así original, pues tiene su dificultad. Que eso siempre debe ser un añadido. Y nada, lo dejo por aquí. Me voy a poner a probar algunos de los otros juegos que tengo, gente. Hasta ahora.